Los sanitarios de la Comunidad de Madrid han comenzado hoy con su huelga indefinida en la que exigen que Sanidad acabe de una vez por todas con la situación de temporalidad que afecta a gran parte de sus sanitarios. Una situación que ha coincidido con el acuerdo al que ha llegado la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con los principales sindicatos de los sanitarios en Madrid. Un acuerdo en el que Sanidad se ha comprometido a sacar en convocatoria de méritos cerca de 10.000 plazas para estos sanitarios, siendo 1.600 de estas plazas para médicos de la Comunidad de Madrid. Un acuerdo en el que Sanidad se compromete a acabar con el 83% de los contratos de temporalidad que afectan a estos sanitarios madrileños, pero que no es suficiente para el sindicato Amids, que ha mantenido la huelga indefinida al cierre de este informativo. Gracias por ver el video.